El Efecto Wow es una técnica para aprender a crear momentos sorpresivos que logren dos objetivos. El primero es que la gente te recuerde y el segundo que platiquen de ti. Para mí esto es súper relevante porque es importante aprender a crear experiencias notables. Aquellas que se notan, es decir, las noto de entre las demás, sobresalen, y además tomo nota, es decir, las recuerdo. Porque con tanta oferta que hay de todos los servicios, hay que aprender a crear esa memorabilidad, eso que se va a notar, ese Efecto Wow. Muchas veces me preguntan para quién es el Efecto Wow. Y lo que más me gusta de toda esta técnica es que lo puede aprender cualquier persona de cualquier industria. He ido a aseguradoras, a bancos, a fábricas de zapatos, a farmacéuticas, a despachos de abogados, a agencias de diseño, de publicidad, a radiofusoras, y por supuesto a la industria a la que me he dedicado por décadas, que es a la hospitalidad, hoteles, recintos, organizadores de eventos y creadores de experiencias en vivo. Entonces, a través de lo que he podido ver en los talleres y las conferencias, es que independientemente de tu profesión, esta es una técnica que te sirve para crear esos momentos fuera del ordinario, no importa en dónde los vayas a implementar. Para mí el Efecto Wow es una técnica que puede aprender cualquier persona y cualquier empresa. Por eso diseñé algo que se llama capacitación creativa. Entonces, tengo formatos en vivo, porque tiene un sabor muy lindo el poder hacerlo en persona, pero también para poder llegar a más y más gente que quiere tocar sus vidas y la manera como estructuran sus experiencias, hicimos algo que se llama las experiencias digitales. Entonces, el formato que mejor te acomode o que por tu logística te quede mejor, ahí es donde yo quiero estar. Y lo que siempre he tratado de cuidar es que sea una experiencia muy cálida, o sea, que me sientas como si de verdad yo estuviera ahí contigo enseñándote cómo aplicarla. Porque suena muy bonito, a todos nos gusta, es muy inspiradora, pero lo que a mí me interesa es que la puedas utilizar, que la puedas implementar en lo que haces para que tú veas el poder de crear experiencias fuera del ordinario. Hay una palabra que me encanta, que es serendipity. Proviene de un antiguo cuento persa y significa sucesos inesperados pero afortunados. Y a mí me gusta empezar todo contacto del efecto wow con una persona con esta frase. Lo que tú buscas también te está buscando a ti. Porque para mí esos son los serendipities. Tú de alguna manera te lo decretas, pero la manera como va a llegar a tu vida es totalmente inesperada y sumamente afortunada. El experimento de las mariposas se trata de primero pensar conscientemente cuántas mariposas viste, por ejemplo, el día de hoy. La respuesta más común es ninguna y la respuesta es muy simple, no las ves porque no las estás buscando. El experimento que te quiero dejar es que a partir de este momento las empieces a buscar deliberadamente y esto significa que no solo las vas a ver volando, sino a lo mejor te las topas en más lugares. Vas a prender la televisión y quizá el actor trae algo que tiene una mariposa o vas a abrir una revista y te vas a encontrar una mariposa. No quiere decir que antes no estuvieran ahí. Lo que significa es que ahora estás más atento para encontrarlas. Esto es una habilidad maravillosa porque entonces tu vida se va a llenar de mariposas amarillas, eso te lo puedo asegurar. Y a mí me encanta y quiero que te emociones cuando las empieces a notar porque eso que ya estaba ahí, que antes no notabas, ahora es muy evidente. Y si lo puedes hacer con las mariposas amarillas, lo puedes hacer con lo que tú quieras, con cualquier aspecto del que tú estés buscando más creatividad. Lo único que tienes que hacer es decidir ese punto de partida, que estoy buscando esa clarificación para que entonces puedas ver posibilidades alrededor de ti. Este fenómeno de ver para creer, que los seres humanos somos siempre muy escépticos, con esto comprobé que es exactamente lo contrario. Aquello en lo que tú crees es exactamente lo que tú empiezas a ver. Y entonces me gustó para poder comprobar estos principios de la creatividad. Tú dices que quizá no tienes buenas ideas, yo te invito a que clarifiques de qué quieres más ideas y te aseguro que las vas a empezar a notar a tu alrededor. Las mariposas amarillas es decidir deliberadamente ver aquello que estás buscando. Y los serendipities es abrirte a las posibilidades. Si lo combinas es decidir consciente y claramente qué estás buscando. Más ideas o algún otro aspecto que para ti es importante en tu vida personal o profesional. Y después abrirte a las posibilidades, pero observando el entorno con curiosidad. Porque ahí te van a aparecer los serendipities. Solamente hay una persona como tú en toda la historia de la humanidad. Y esto significa que tú tienes talentos creativos únicos e irrepetibles. Estos se van formando a lo largo de toda tu vida. Cada lugar en el que has vivido, lo que has estudiado, tus talentos naturales, lo que te entusiasma, lo que te da curiosidad, es como el gran espectro, la gran caja de herramientas que te permiten tener un estilo que es distinguible y que además es el que te puede hacer notar, el que te puede hacer brillar. Yo a esto le llamo tu charm factor, tu factor de carisma. Eres único e irrepetible. No dejes al mundo sin la versión que solamente tú eres capaz de crear, con tu charm factor. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.